Que diga algo Donald Trump. Estamos en vivo en Estados Unidos. ¿Cómo repercutió la noticia inmediatamente allá? Está Eduardo Abella con nosotros. Hola Edu, ¿cómo te va? Buenas tardes. Héctor, Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Para vos, acá a las 6 de la tarde, 51 minutos. Literalmente, estado de conmoción en la Florida. Un estado absolutamente republicano, pero esto atraviesa a todos por lo que ocurrió en Butler, en Pensilvania, lo que vos estás ahora en vivo contándole a toda América. América es tremendo, por supuesto que vi las imágenes. Le rozó la oreja derecha a Donald Trump uno de los por lo menos 10 tiros, por lo menos 10 detonaciones. Se escucharon, vamos a precisar desde qué sector. Es increíble que estemos hablando de una persona, si no la persona más poderosa de Estados Unidos, en cuanto a seguridad, en cuanto a infraestructura, en cuanto a lo que rodea. Trump es mucho más que Donald Trump. Es todo lo que rodea a Trump. Es una empresa multinacional gigante y además es el expresidente de Estados Unidos y potencial presidente de los Estados Unidos. Creo que después de esto, queda para después el análisis, me parece, y hay antecedentes en muchos países, esto lo va a favorecer a Trump, pero no quiero irme más allá de eso, porque acá lo grave es que su vida corrió riesgo por, creo que un centímetro, o un centímetro y medio, de que esa bala no ingrese en el cráneo del expresidente de los Estados Unidos. Esto fue hace minutos, vos lo dijiste en Butler, ya estamos con la información, hemos cotejado con policía de acá, que se montó un operativo especial, increíblemente en Miami se mueven rápido porque hay estado de conmoción. No es la primera vez que intentan matar, de hecho, que matan a un presidente, en este caso, por suerte no, pero en Estados Unidos hay muchos antecedentes, con Kennedy, por supuesto, a la cabeza, pero en este caso atacando a un presidente del partido republicano, y digo presidente, porque acá se le llama presidente a los expresidentes. Así que, Héctor, ese estado de conmoción, estábamos en la playa, veníamos de hablar del tema Scaloni, del equipo argentino para mañana, y en una de las ciudades más importantes de los Estados Unidos, ahora está en conmoción como los 50 estados de este país. Ahora, lo que vos agregás, me parece también interesante subrayar, ya podemos dar cuenta de una esquirla de un proyectil que es lo que rosa su oreja, porque hasta ahora no había información oficial, pero lo que vos nos acotás me parece sumamente interesante, y también felicitarte, Eduardo, por la prudencia con la que vamos llevando la información, porque de ser una esquirla de un proyectil es gravísimo porque sí podemos hablar de atentado, o sea, un atentado fallido. A ver, salvo que haya sido el mejor montaje, porque no hablemos de fotomontaje, montaje de la historia de la política norteamericana, le pegó una esquirla de bala, esto fue un rifle, esto es fácil de notar cuando uno escucha las detonaciones, fue un rifle, fue un francotirador, como pasó con Kennedy, es decir, esto no se parece en nada, a pesar de lo grave, obviamente sí, porque fue grave al intento de magnicidio a nuestra expresidenta Cristina Kirchner, por ejemplo, en la Argentina, donde no hubo bala, hubo intento de meterle una bala en la cabeza, acá la bala llegó y pegó en la oreja, y se escucharon 10 detonaciones, escuchamos helicópteros ahora sobrevolar Miami, no estoy exagerando con lo que digo, porque esto es una gravedad institucional absoluta, Estados Unidos está ahora bajo ataque, y no quiero sonar exagerado, porque esto pasó en septiembre, por supuesto, el 11 de septiembre de 2001, cuando los titulares de las cadenas norteamericanas, recordarás bien Héctor, hablaban de US under attack, bajo ataque, este caso era por un atentado terrorista hacia la población civil, bueno, ahora un atentado terrorista hacia un candidato a presidente, expresidente, que conserva ese rango siempre, esto es importante marcarlo, un expresidente de Estados Unidos lleva el servicio secreto de por vida hasta el día que se va de este mundo, y hoy por suerte no fue para Trump, y estaba en el servicio secreto, y fue burlado el servicio secreto de un acto público al aire libre en la localidad de Butler, acaba de confirmar, esto me acota producción muy bien acá, que Trump está bien, de hecho van a ver imágenes si no estamos viéndolas, porque yo no estoy viendo acá, pero el servicio secreto dijo que Trump está bien, Trump levantó el brazo, típico de él, y de su personalidad, baleado y con sangre cayendo de su oreja, con mucha sangre en el rostro, protegido como podía, porque no estaba muy bien protegido, levantando el brazo como diciendo estoy de pie, no me mataron, no hay detenidos hasta el momento, me informan, no hay detenidos, es un francotirador, yo creo que no van a tardar mucho en saber desde dónde vino la bala por la dirección, pero claramente acá falló muy gravemente la seguridad de los Estados Unidos otra vez, y digo otra vez porque no es la primera vez que hay atentados en los Estados Unidos, y no contra un presidente donde tiene que ser muy celoso todo, nos ha tocado estar en Washington cubriendo la elección, ¿te acordás Héctor, junto a vos, siguiendo la cobertura, en el 2020, el nivel de seguridad que había en la Casa Blanca, hizo que la plaza Lafayette, es la plaza que da al frente del acceso principal, donde se ubica la prensa, y donde entran los presidentes, donde está la famosa fuente de agua, fuera toda vallada, nosotros transmitíamos a 100 metros de la reja, y después volvimos en otra gira política argentina en el 2022, y ya con Biden en el poder, podía llegar a la reja, pero obviamente todo eso está intervenido, imagínense los niveles de seguridad de francotiradores que defienden al presidente, en este caso al futuro candidato a presidente, o al actual candidato, es decir, hay muchos sistemas de seguridad, acá lo vemos en los estadios, imagínense, vemos autos especiales del servicio secreto, que llevan como si fueran radares arriba de los, en los parking lots, donde están interviniendo conversaciones de seres humanos, interviniendo conversaciones de celular, esta conversación nuestra en este momento está siendo intervenida. ¡Gracias!